Música 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 Te encontré Que vaya de sonido Parca mi loma, date que me entre cuartos y soltura Pozoendo, corre espero aider Canta gente, tanta gente como Per viver e namorare, deve andare via con ti Canta gente, tanta gente mitra Canta gente, tanta gente sin entender Si, entri en el minicán Políticos, estudiantes y laboratorios No es por esto, somos todos buenos Políticos, estudiantes y laboratorios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!